Esta propuesta comenzaría los primeros días de septiembre, primer sábado de septiembre. Es una invitación a nuestros chicos y chicas de toda la provincia a participar de un dispositivo pedagógico distinto, por ahí que nuestro mosaico de la escuela secundaria no nos permite, por ahí, probar nuevos formatos o dictar dispositivos al aire libre, por así decirlo. Entonces, estos dispositivos que vamos a llevar adelante los sábados tienen mucho de lúdico, de recreativo, de educación física, de espacios artísticos, de espacio cultural, para después finalizar con un costado fuertemente académico, porque como muy bien dijo usted, el objetivo de este dispositivo es afianzar la enseñanza en este año tan particular. Para el resto de los cursos estamos pensando, para el ciclo básico, que es nuestro primer y segundo año, vamos a llevar adelante una línea de trabajo que tiene que ver con tutorías, con una cuestión más personalizada para decir con nuestros chicos que son nuestros chicos que por ahí sufrieron un poquito más el tema del aislamiento y que no han tenido el tiempo suficiente para aprender el oficio de ser estudiante secundaria. Porque piensa que nuestros chicos de segundo año han tenido un primero muy irregular y nuestros chicos de primero han tenido un séptimo muy irregular. Entonces con ellos nosotros tenemos que llevar adelante otro dispositivo que tiene que ver con este tema del aprender a aprender. Con el aprender a ser estudiante de secundaria, con un dispositivo de acompañamiento académico, pero que también esté muy enmarcado en lo que tiene que ver con lo afectivo, digamos. Porque eso es lo que nuestros chicos necesitan, porque nuestros chicos más chicos del secundario fueron los que más sufrieron esta tragedia universal, digamos, que nos atravesó. Para los chicos de quinto año también tenemos que pensar otra cosa, porque este, el quinto y sexto, digamos, ¿no? Quinto de las escuelas orientadas, sexto año de las escuelas técnicas, porque ellos, estos meses que nos quedan de trabajo durante 2021, es nuestra última oportunidad con ellos. Entonces nosotros tenemos que probar un dispositivo pedagógico súper intensivo de contemplar la trayectoria como una mirada integral, por así decirlo, para darles todas las herramientas para los estudios superiores y para el mundo del trabajo. Entonces para tercer y cuarto año es que estamos pensando este comienzo de afianzamiento de la enseñanza, porque tenemos más tiempo todavía para trabajar con ellos. Nosotros lo que tenemos que aclarar acá desde el Ministerio de Educación es que esto no afecta la jornada laboral de los docentes porque no se va a tocar la declaración jurada, podríamos decirlo, de cada uno de los docentes. Si los docentes tienen sus horas de lunes a viernes, ellos trabajan de lunes a viernes. Este dispositivo de los sábados se va a hacer con recursos que vienen de Nación, con recursos propios de la provincia, del Ministerio de Educación, pero no se va a tocar el formato de trabajo de los docentes de cátedra, podríamos decirlo, de los docentes de aulas. Así que no va a haber ningún tipo de vulneración de derecho laboral con esto. Estos dispositivos los vamos a llevar adelante con nuestros propios recursos. Tengamos en cuenta que tenemos un gran antecedente que fue el verano activo, ustedes recordarán, que durante enero y febrero se llevó adelante en toda la provincia, en distintos lugares de la sociedad civil, un dispositivo de revinculación similar, y con esos recursos nosotros vamos a llevar adelante este sábado activo, por ende los docentes no van a tener que trabajar los días sábados.